Bueno mi gente, aquí tenemos una barra de chocolate de taza. Aquí esto ya está en el remojo, esto tiene alrededor como de 7 días, pero si tú lo puedes añejar mucho más tiempo, mejor. Esto tiene almendras, tiene pasas, canela, tiene toda variedad. ¿En qué lo remojamos? En vino tinto, miren. Tiene almendras, tiene maní y por acá tenemos azúcar morena. Vamos a ponerlo a cocinar un poquito con canelita y guayabita. Vamos a colocarle dos tacitas de harina de trigo leudante y dos charitas de polvo royal, que es polvo de hornero. Aquí tenemos lo que es, como les dije, el azúcar morena y el chocolate. Normalmente tienen que esperar que se enfríe, pero yo no voy a esperar. Lo vamos a introducir aquí a la crema que estamos vaciando. Ok, mi gente, aquí tenemos lo que les dije ya, lo que es la almendra y todo eso. Así que vamos a tratar de pasarla para acá y, por supuesto, con vino tinto, que es el que tenemos acá. Lo tenemos remojando. Es más, vamos a hacerlo todo. Vamos a moverla con la paleta, así bien suavecito y ya vamos. Bueno, mi gente, miren como tenemos la mezcla, tal cual. Ella no es para que te quede así durita ni nada. Y tienes que tener el horno ya calientico. Entonces vamos a preparar el molde con mantequilla y harina y ella la vamos a dejar quieta. Bueno, mi gente, y aquí ya tenemos nuestra mezcla de nuestra torta, una torta navideña que yo le digo. Y vamos a colocarla derechito al horno que ya tiene que estar calientico durante 45 minutos. Así que ya regresamos. Como va nuestra deliciosa torta. Mi gente, miren como nos ha quedado esta deliciosa torta de navidad. Voy a voltear, voy a esperar que se enfríe un momentico para voltearla. Bueno, mi gente, aquí está la deliciosa torta. No esperé que... O sea, que yo no espero. No esperé que se enfriara para poderla voltear. Vamos a picar un pedazo para que ustedes vean lo esponjoso y rico que nos quedó. Esta torta que nos quedó, porque lo hicimos juntos. Ustedes están siempre ahí conmigo. Y vamos a ver. Miren esta belleza de torta. Uy. Está sumamente caliente. Tienen que esperar que se les enfríe. Le podemos colocar del chocolate que nos quedó. Le colocamos así por encima y queda derechito. Bueno, mi gente, espero que les guste, que lo pongan de práctica y que esperen que se enfríe. Así que nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!